Si yo tengo un archivo, por ejemplo, yo acá encontré un gráfico, pero que es una imagen JPG, es un mapa de bits, y es blanco y negro. Lo voy a enlazarlo, porque no me interesa guardar en el proyecto, porque lo voy a convertir. Este gráfico lo puedo convertir a vectores, sobre todo cosas así, con buen contraste, son relativamente fáciles. Voy a ir a trayecto, vectorizar mapa de bits, y acá me van a aparecer diferentes opciones. Puedo hacerlo con imagen blanco y negro, o color. Acá voy a hacer pasada simple, como tengo blanco contra negro, y acá puedo, en el corte de luminosidad, elegir el contraste. Eso si no tuviera una foto, si tuviera grises, elegir hasta qué punto corta el borde. Y acá tengo opciones de suavizar y optimizado, y puedo poner aplicar, y ahora el resultado que me genera es el mismo gráfico, pero en forma vectorial. Si voy a edición de nodos, ven que está todo formado por toda clase de puntos, que llamamos nodos, y las líneas se llaman trayectos en ESCAPE. A veces en algunos programas se llama convertir a curvas, también. Entonces este, que es un mapa de bits, no nos interesa tenerlo, porque este pierde calidad. Entonces lo podemos borrar, y podemos utilizar este gráfico para nuestro diseño. Entonces en algunos casos, por ejemplo, si yo quiero nada más usar la parte de la pluma, o una parte, por ejemplo, que quiero borrar estas líneas, yo puedo venir al editor de nodos, y seleccionar las partes que quiero borrar. Entonces yo puedo seleccionar estas partes, y las puedo borrar, y puedo editar las curvas para eliminar esa parte del objeto. Y acá lo mismo, de este lado, no quiero esa línea horizontal. Selecciono estos nodos y aprieto borrar, y acá me genera unos tiradores exagerados que los puedo eliminar, o los puedo ajustar. Acá los voy a achicar, entonces ahí tengo la botella sin el resto del fondo. Ahora, si yo quisiera, podría recortar toda la botella, y quiero recortar la botella sin recortar esta parte de la pluma. Entonces voy a hacer otra figura, voy a elegir la herramienta de herramienta pluma, y voy a dibujar una forma simple, pero que abarque todas estas partes que quiero borrar. Cierro la figura con doble clic en el primer lugar, y esto que tiene, que está por encima de la otra. Acá voy a acercarme acá, yo puedo editarla de vuelta y seguir agregando los nodos que necesite, inclusive voy a desactivar el ajuste automático. Para trabajar con un poquito más de cuidado, quiero eliminar algunas partes, y algunas que las quiero cuidar. Entonces acá tengo el detalle de lo que quiero borrar, y este objeto. Entonces ahora yo voy a seleccionar con Shift, ese objeto que está arriba del otro, y la pluma. Y voy a ir a Objeto, en Trayecto voy a ir a Diferencia, voy a restarle uno al otro. Entonces ahora tengo la pluma sola, y acá yo puedo venir y editar los nodos de lo que puede haberme faltado, o lo que... Acá puedo simplificar estas curvas, para que quede lo más suave posible. Acá arrastro en la línea, y me permite redondear esa curva, y que quede la pluma sola. Así yo puedo hacer toda clase de ediciones con los nodos, y puedo convertir un mapa de bits en vectores.